Yo me puse muy fastidiosa con esto que está en esta caja y me puse tan tan fastidiosa, y ustedes son que las mujeres podemos llegar a ser bastante persistentes, y yo me puse tan 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 fastidiosa. ¿Por qué golpeas todo? Tan tan fastidiosa. Que finalmente Jalim me compró algo. Compré esto para mis locas, para Piggy, la nena y Francesca. Pet Kit. Yo quiero... ¿Por qué la emoción y por qué la insistencia con este producto? Jalim, ¿por qué? Esto es lo mejor, Jalim. Creo que está al revés y nadie lo va a entender porque está al revés. ¿En serio? Claro. Bueno, esto Pet Kit es una marca nueva, está comenzando y está sacando varios productos así con esta tecnología. Esto costó $39.99 cada uno. Lo compré porque era el intermedio y tenía muy buenos reviews, a pesar de que no hay mucha gente que lo ha comprado todavía. Y me llamó mucho la atención porque esto te va a ayudar a saber si tu pareto se siente bien o se siente malo, si debería estar animado, o cuánta actividad física hizo, sobre todo a aquellos dueños que son fit y les encanta trotar con su mascota, para que no lo presionen a trotar de más. Según su edad, la aplicación debería decirte cuánta actividad física debería hacer al día. Este es el rosado obvio es de la nena y el blanco es el de Pinky. Mientras yo lo preparo, mira, alguien me pregunta cuál es mi mascota. Hay mucha luz. Y ahí empiezo a llenar. Perro, cuál es el perfil, cómo se llama, Pinky. ¿Qué es Pudol Toy? ¿Cuándo nació el señor? El 4 de febrero del 2004. Dice que tiene 72 años. Pregunta que cómo es él. Vean qué bonitos los muñequitos. ¿Cuánto pesa? Hay que darle duro para la derecha. Pinky, 16 libros. Esto ustedes tienen que verlo después, se lo iremos contando en los otros videos, ¿verdad? Nena, ya tienes puesto tu monitor, mi princesa. A verte, Chichi. ¡Ay! ¡Muy bien! ¿Y qué emoción contó? Pinky, parar tu monitor. No, no es la pancita, mi corazón. No es la pancita, es el monitor. Para ver. Es que él odia el collar. Estamos entrando a la piscina. Ahorita cuando lleguemos, revisamos el monitor en tu celular, a ver qué dice. Porque yo creo que ya nos debería dar un dato de un poco de la actividad física que hicieron ahorita. Pero es tú. Bueno, después de tres semanas, finalmente ya voy a contarles qué pasó con el Pet Kit. Quiero mostrar el Pet Kit que tienes ahí en el celular. Y lo pueden tener en varios celulares también. Y si tienen cuatro, cinco, seis, diez perritos, también pueden tenerlos todos dentro de una sola aplicación. Ahí se ve Pinky y la nena. ¿El de Pinky o el de la nena? Voy por el de la nena. ¡Qué loca! Cuando abres la aplicación se ve, esto es lo primero que ves del reporte del día. Obviamente Jalín ahí les está mostrando los días anteriores y los picos de actividad. Este día no, ese día que pasó antes no tuvo mucha actividad. Aquí puedes ver la actividad del día, la puedes comparar con la del día anterior, con el mes anterior. Y vean que su actividad es prácticamente lineal. Te lo comparo con el año, obviamente no tenemos un año con la aplicación. El sueño, el sueño ligero de la perrita, más el sueño profundo. La nena no tiene mucho sueño profundo. Y sus calorías se han quemado lineales. Lo que me gusta, hay una parte, la parte que más me gusta a mí de esta aplicación es el Fit Report. Porque aquí te dice el humor de tu mascota. Nunca hemos llegado a 100. Y también de la salud. Esta parte a mí me parece súper interesante porque te dice si está feliz, si está triste. Una vez nos pasó con Pinky que estuvimos todo el día afuera y salió que estaba triste. Bueno, a mí este monitor me encanta. Me está regalando unas flores. Yo le doy 5 patitas a esto. Y Pinky también le da 5 patitas. 5 patitas. Bueno, si lo quieren comprar, les voy a dejar el link allá abajo. Recuerden que si les gustó el video, darle like y también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y si ya lo tienen, cuéntenme qué tal les parece, cómo les ha ido con este monitor. Nos vemos después. Chao, Pinky. Recuerda escribirnos en la casilla de comentarios y contarnos qué te pareció o pedirnos sobre qué quieres que hagamos el próximo video. También recuerda suscribirte y activar la casilla de notificaciones para que te enteres cada vez que posteemos un video nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!